Instagram arroba Paola Rojas recientemente, se desató un escándalo en redes sociales contra la periodista Paola Rojas luego de que se publicara un vídeo sexual en el que ella aparecería con su esposo mostrando sus partes íntimas, como era de esperarse, los memes y comentarios negativos comenzaron a atacarla. Sin embargo, Paola Rojas siempre se mantuvo firme y no dejó que esta situación le impidiera seguir adelante. Para dar cuenta de cuán fuerte es y demostrar que ni este ni ningún escándalo van a doblegarla, escribió unas contundentes palabras, han sido días de agresiones constantes en mi contra desde las redes sociales, burlas, insultos y hasta amenazas. Ni con el sobresaliente triunfo de la selección nacional se detuvieron, hicieron de las ofensas parte de la celebración. Han sido días también de acoso por parte de reporteros que persiguen una declaración que jamás daría ante sus cámaras. Para muchos, lo fácil ha sido agredirme a mí simplemente porque soy mujer, es a lo que están acostumbrados. No debería extrañarme en un país en el que dos de cada tres mujeres han sufrido violencia de género, el México de los embarazos adolescentes, la discriminación laboral y los feminicidios. Por fortuna, he recibido también muchas expresiones de solidaridad y respaldo, son conmovedoras las palabras que me han dedicado algunos colegas que se han convertido ahora en amigos. Desde la vulnerabilidad nacen los lazos más entrañables y duraderos. Quienes ya eran mis amigos, me han cobijado con amor profundo y me han protegido con su lealtad de siempre, soy muy afortunada de tenerlos cerca. Las manifestaciones de respeto y cariño son las que elijo ver en mi pantalla y guardar en mi memoria. Agradezco también a quienes si toman en cuenta que soy madre de familia, son sus palabras las que abrazo y con ellas me lleno de fuerza, huerfanito. Las ofensas se cuentan por miles, pero no me detengo. Soy más fuerte de lo que pensaba. Paola Rojas Arroba Paola Rojas 14 de junio de 2018 Paola Rojas es reconocida por su más de 20 años de carrera periodística. Ella se graduó como licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente estudió una maestría en filosofía en la Universidad Anáhuac. Ella nunca había protagonizado un escándalo de este tipo, ya que es muy reservada con su vida personal. Sin embargo, ha demostrado que a pesar de que la audiencia ha sido muy intolerante en relación al escándalo, ha sobrellevado las cosas de una manera pacífica e inteligente. Paola Rojas Video sexual escándalo Redes sociales Responde críticas Burlas Opina Head Teresa A ¡Suscríbete!